Después de que Andrés Manuel revelara en la conferencia matutina de que Claudio X. González era el que estaba detrás de los amparos de Santa Lucía y después de revelar que tiene una estrategia para quitarse los amparos de encima, la cual puede ser declarar Santa Lucía como emergencia nacional, Claudio X. González quiso seguir manchando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora uno de los mejores programas que tiene el gobierno, el cual es Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual ahorita ya está empleando alrededor de 930 mil jóvenes en todo el país. Pues ahora la Organización de la Sociedad Civil Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, cuyo presidente es Claudio X. González, han sacado ahora que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un padrón inverosímil e inverificable. Quiere decir que están acusando de corrupción y opacidad a un programa, a uno de los mejores programas que tiene Andrés Manuel López Obrador. A todo esto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya les dio una dura respuesta con datos duros que dejan en ridículo la disque investigación de Claudio X. González. A todo esto salieron algunos chayoteros a querer defenderlo. Entre esos están Denise Dresser, quien está acusando a Irma Eréndira Sandoval de ocultar datos. Y al mismo tiempo está acusando a la agencia del gobierno de noticias de una supuesta persecución política en contra de Claudio X. González. Vamos a checar las notas aquí en Casa de la Verdad. Comenzamos. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les agradezco su suscripción y que tengan un feliz fin de semana y que le den like si les gusta esta información. Pues resulta que otra vez el archienemigo, el hijo del archienemigo o que fue archienemigo de Andrés Manuel López Obrador durante mucho tiempo y ahora que está muy enojado porque ya no va a recibir condonación de impuestos o empresa y ya no se va a poder seguir enriqueciendo al amparo del poder público. Claudio X. González se lanzó en contra del programa Jóvenes Construyendo el Futuro utilizando su plataforma, su organización de la sociedad civil llamada Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. A todo esto la Secretaría del Trabajo les contestó. Vamos a checar a continuación, pero vamos a ver primero este hilo de tweets que es de Adriana Salazar que dice Falso es Claudio X. González Guajardo con su bola de gatos. Por el afán de venganza destapa su aberración por los jóvenes y que estos estén contentos con el gobierno y con Andrés Manuel López Obrador. Él hace algo parecido, dinero del erario, pero con la diferencia que usa, manipula y corrompe a sus empleados. Y esto es de lo que les estoy hablando, lo que le contestó la Secretaría del Trabajo a Claudio X. González y ahorita lo vamos a revisar con más detalle. Pero sigue, Jóvenes Construyendo el Futuro, programa para dar oportunidades a jóvenes que ya no tuvieron privilegios gratuitos como Claudio X. González Guajardo. Lo único que tienen en común los jóvenes y Claudio es que viven del erario público, los primeros por un año y el segundo por donaciones. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha abierto al diálogo, así como lo ha demostrado Luisa María Alcalde, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. ¿Y a qué se refiere Adriana Salazar con que vive de donaciones Claudio X. González? Pues hay que revisar lo que nos dicen aquí. Reciben fondos públicos. Estos organismos de la sociedad civil reciben fondos públicos porque son donatarias registradas ante el Sistema de Administración Tributaria SAT, lo cual les permite recibir donaciones de empresas ligadas a los miembros de sus consejos consultivos, así como de organizaciones internacionales. De acuerdo al reporte 2018 del SAT, en 2017, mexicanos contra la corrupción y la impunidad recibió 73 millones 57 mil 529 pesos, mientras el INCO 40 millones 504 mil 366 y únete a la institución de asistencia privada IAP 95 millones 337 mil 851 pesos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues aquí nos lo explica Manuel Polo Sánchez, director ejecutivo de BIOS AC. Explicó que al pertenecer al padrón de donatarias del Servicio de Administración Tributaria SAT, como lo es la dicha organización de la sociedad civil que dirige Claudio X. González Guajardo, se están recibiendo recursos públicos que está dejando de percibir el gobierno. Es decir, que lo que hace Claudio X. González con su organización de la sociedad civil es él mismo, con su empresa, donarle a su organización de la sociedad civil para que ese dinero no lo pague de impuestos y ese dinero pues lo quede él mismo con su organización de la sociedad civil, la cual es mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Es una forma muy, pero muy tranza de evadir impuestos. Y yo creo que quedó claro el ejemplo que les puse porque así es como lo hace este señor. Y bueno, los que están denunciando opacidad en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como nos dice la nota del Universal que dice que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se mantiene en la opacidad al tener un padrón con información improbable, incompleta, inverificable, aseguró mexicanos contra la corrupción e impunidad. Y lo más interesante de todo esto es que esta fue la respuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ellos tuitearon esto, aclaraciones con hechos sobre los recientes dichos de Jóvenes Construyendo el Futuro. Da clic en el link. Al darle clic en el link aparece el documento que les mostré con anterioridad, el cual vamos a revisar. Dichos y hechos de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y sale lo que decía, por ejemplo, Claudio X. González, dicho de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El padrón de centros de trabajo es improbable, incompleto e inverificable. Lo que está respondiendo la Secretaría de Trabajo es, la información que se encuentra publicada respecto a los centros de trabajo no constituye un padrón. Los centros de trabajo no son beneficiarios directos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dado que ellos no reciben recursos públicos. Y lo más ridículo de todo esto es lo que dice aquí. Es que mexicanos contra la corrupción y la impunidad utilizó apps de celular y algunas apps también de computadora para buscar estos centros de trabajo para ver si existían o no. Y algunas de estas apps que utilizó fue Waze, Uber, Uber Eats, Rappi, iBoy, Corner Shop, que quién sabe cuál es, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Google Maps, Yahoo, Sección Amarilla, Páginas Web, Guía Roji, Compranet, Cámaras Empresariales, Mercanet, 100 e Impi, ¿no? Es decir, Claude K. González agarró y dijo, vamos a ver si existe este centro de trabajo en Uber Eats, un restaurante ahí buscando. Y como no salió el restaurante ahí en Uber Eats, ah, pues ya no existe, ese centro de trabajo es fake, es falso. Hay corrupción en el gobierno. Como por ejemplo, aquí les demuestran que efectivamente los centros de trabajo que están, algunos centros de trabajo que están inscritos, inscritos sí existen, por ejemplo, centro de trabajo Escuela de Baloncesto Integral. En lugar del centro de trabajo denominado Escuela de Baloncesto Integral, que aparece en el listado, se encontró una cancha pública, dirección, y pone la dirección, ¿no? Calle del Mar, La Tranquilidad, Colonia, Los Prados, Coyoacán, 04890, Ciudad de México. El lugar es público, no hay ninguna escuela, no se encontró ninguna otra dirección con el nombre de ese centro de trabajo, ¿no? Ya porque no lo pudieron encontrar en Google Maps, ya, no existe para estos señores. Pero los hechos dicen lo contrario, el centro de trabajo Escuela de Baloncesto Integral no se encuentra en el domicilio señalado por mexicanos contra la corrupción e impunidad. Está en esta otra dirección, Avenida Río Churubusco, 179, Colonia Agrícola, Pantitlán, Iztacalco, 0800, Ciudad de México. Y aquí te ponen la escuela que tiene de baloncesto, e incluso te dan un enlace a un video de YouTube. Y en el video de YouTube dan testimonio de que esta escuela sí existe. Y hasta te ponen el nombre del tutor, del maestro, y de los jóvenes que están aprendiendo ahí. Aquí están los nombres y todo. En el segundo caso, en lugar del centro de trabajo denominado Refaccionaria Gasca, ojo con el nombre, y Mantenimiento Automotriz, se encontró un terreno baldío. ¿Por qué? Porque lo buscaron con Google Maps. No fueron directamente al lugar físicamente. Y les responden, fácil, el centro de trabajo Refaccionaria Gasca y Mantenimiento Automotriz no se encuentra en el domicilio señalado otra vez por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y se encuentra en esta dirección. El tutor de dicho centro de trabajo es Jorge Nazca, y actualmente solo cuenta con una becaria vinculada, ¿no? Y nos ponen las fotografías, aquí están las fotografías, e incluso ponen el enlace al video, y el video es este que vamos a ver a continuación. Hola, soy América Gasca, y soy tutora de Jóvenes Construyendo el Futuro. Hola, soy Andrea García, y soy becaria de Jóvenes Construyendo el Futuro. Somos una microempresa, Refaccionaria Gasca. Estamos en calle Monte de las Cruces, número 43, Colonia Jesús del Monte, Coajimalpa, y nos dedicamos a la venta de refacciones automotrices y reparación de autos. Yo estoy en la parte administrativa, y lo que estoy aprendiendo es a capturar las ventas del día, atender al cliente, y dar cotizaciones sobre las piezas. Pues ahí está el testimonio de que sí existe la Refaccionaria Gasca, e incluso en el mismo documento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, te ponen aquí la fachada, Refaccionaria Gasca, Móvil Super, Mantenimiento y Reparación para su Auto. Aquí está, y la fotografía de las personas que salieron en el video, actualmente solamente con una becaria. Y así hay otros ejemplos igual. Bueno, después de que la Agencia de Noticias del Estado sacara un reportaje en contra de Claudio X González, que es parte de lo que yo les puse con anterioridad, donde le destacaban que este señor utiliza sus empresas para donarle a su organización de la sociedad civil para así quedarse con el dinero y no pagar impuestos, pues al final Denise Rezer sacó las garras y dijo lo siguiente, los impuestos de los ciudadanos no deberían de ser usados para que la Agencia de Noticias del Estado Mexicano ataque a una organización de la sociedad civil. Critica con este gobierno y a los anteriores. Al darle esa encomienda, se desfigura, distorsiona, partidiza su función. Estas organizaciones de la sociedad civil de Claudio X González, que de civil no tienen nada y de sociedad todavía menos. A todo esto, Genaro Villamil le responde lo siguiente, y con lo cual yo estoy muy de acuerdo que dice, mi respuesta es la misma de Denise Rezer, informar no es atacar. Y por favor, creo que es un exceso comparar a cencos con mexicanos contra la corrupción e impunidad. Don Pepe Álvarez y Casa siempre fue muy superior a Claudio X González. Y después le dice, informar es atacar? No lo considero así, estimada Denise Rezer. La agencia Notimex tiene autonomía editorial como las buenas agencias de Estado. Si la información es falsa o imprecisa, los mencionados en la nota tienen derecho a la réplica. Pero como la información es real a lo que le están imputando Claudio X González, pues no va a ser ningún tipo de réplica, eso se los aseguro. A todo esto, Denise Rezer también sacó el cobre en contra de Irma Réndira Sandoval, diciendo, cuando ves a la secretaria de la Función Pública, Irma Réndira Sandoval, a todo esto, Denise Rezer también sacó el cobre en contra de Irma Réndira Sandoval, que dice, cuando ves que la secretaria de la Función Pública, Irma Réndira Sandoval, descrita como implacable defender a Manuel Barlet, porque compró las propiedades que no incluyó en su declaración patrimonial, cuando no era funcionario, selectivamente implacable. Y le responde Irma Réndira, estimada Denise Rezer, tú como nadie sabes que no todo el que tiene es malvado, como bien dice nuestro señor presidente López Obrador. O ya es pecado vivir en las lomas o Polanco, de acuerdo con tu nuevo código de ética, se te van a enojar tus amigos. Y todo esto viene al caso después de la investigación de Loret de Mola. Y todo esto viene después de que Loret de Mola sacara que Manuel Barlet tiene una fortuna en casas, ¿no? Por supuesto, Loret no lo hace para informar a la ciudadanía, sino que lo hace para manchar al gobierno, por supuesto, y sacar raja política. Ese es su objetivo. Su objetivo no es dar información al pueblo sobre corrupción. A todo esto, Manuel Barlet contestó. Carlos Loret y su reportera han montado un zainete en radio con mentiras y afirmaciones que rechazo categóricamente. Periodismo venal. Y es que aquí Manuel Barlet va a tener que sacar las pruebas en contra de Carlos Loret de Mola para que se desprestigie todavía más este pseudo reportero, o pseudo periodista, mejor dicho. Y bien, amigos y amigas, esta es la información. Díganme ustedes que piensan, cada vez salen más y más estos sacando el cobre porque ya no le están condonando impuestos, ya no les permiten que estén donando a sus propias asociaciones civiles para así evadir el pago de impuestos ante Hacienda. Era una estrategia que se puede considerar como corrupción también. Mexicanos contra la corrupción cometiendo corrupción. Una total ironía. Si les gustó esta información, denle like, suscríbanse al canal, activan la campanita. Yo soy Isaias Ramírez, reporte para que sea verdades. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.